Son las 85 viviendas tipo contenedor en las que residirán familias que perdieron su hogar con el paso de la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. El terreno sobre el que se instalan unos 15.000 metros que el Ayuntamiento de Los Llanos cedió al Gobierno de Canarias. El acondicionamiento del terreno que fue a cargo del Ayuntamiento fue un trabajo intenso y complejo, no era fácil acondicionar el terreno. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto con el consejero de Vivienda, Sebastián Frankis, comprobó el estado de las obras de unas viviendas que los afectados ya habían escogido a través de la visita al proyecto piloto. Tienen aire acondicionado para cuando el calor apriete, climatizadas y en ese sentido con el máximo del bienestar posible. Tendrán un trocito de terreno, aquí tendrán también pequeños trocitos de terreno. El objetivo es que antes de que acabe el verano, todas aquellas familias que están destinadas a los 85 de aquí o como las de 35 en el paso puedan estar viviendo de una forma definitiva. La previsión del Gobierno canario apunta que en el plazo de un año se hayan entregado unas 600 viviendas a los afectados por el volcán, entre alquileres, pisos, casas modulares o de madera como estas ubicadas en la misma zona y en las que ya residen familias.